¡Qué lindo toda la mañana, el que vengo a saludarte! ¡Qué lindo toda la mañana, el que vengo a saludarte! ¡Qué lindo toda la mañana, el que vengo a saludarte! ¡Qué lindo toda la mañana, el que vengo a saludarte! ¡Qué lindo toda la mañana, el que vengo a saludarte! ¡Con la música del Señor!